¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories Y antes de empezar a jugar, quiero deciros que me he pegado un pequeño susto, ¿vale? Porque el juego lo dejé en primera persona y me he encontrado con esto Con... nada más aparecer en la pantalla me he encontrado con la tía Que vale, que está ahí... curiosa, está curiosa aún a la tía Pero me he dado un susto porque no esperaba encontrarme la de... de frente Pero bueno, vamos a seguir con nuestra aventura Nuestra aventura del tonto que se pierde siempre y lo matan todas las veces, ¿vale? Espera, tengo el HUD quitado El HUD Tengo el HUD porque... lo tengo quitado porque estaba haciendo la foto de la miniatura Y al final usé una foto distinta, o sea, que ni para eso, ¿vale? Eh... tengo que decir que... que gráficamente, ¿vale? Y... en texturas está muy guapo el personaje, ¿vale? Está muy guapo Eh... hay que tener en cuenta que... que los NPC del Skyrim Tanto del Skyrim como de la edición especial Eran bastante cutres, ¿vale? Pero había unos mods de acompañantes que eran una bestialidad Ahora, eso sí Había un montonazo, pero un montonazo De NPCs tías Que enseñaban las tetas Que enseñaban el chirri Que enseñaban todo Coño, a ver... No entra dentro del lore, ¿vale? Que tú te quieres... Menear a la sardinita Con... con los personajes Pues vale Pero, hostias No... Es que no me... es que no me parece... Serio, no me parece serio, ¿vale? Bien Ah... Sí, a cuatro mil y pico de experiencia Por desbloquear una mierda de esta, ¿vale? Yo tengo que ir para allá Vamos a ir rápido Porque quiero hacer ya la misión esta Y no quiero que el vídeo Sea jodidamente largo, ¿vale? Eh... Los vídeos... Espérate Otra vez me está marcando aquí ¿Por qué? ¿Por qué me marca aquí? Si aquí ya ha entrado No tengo ni idea ¿A qué se ha bugeado? Espérate ¿A qué se ha bugeado esto? Ah, no Ya Ah, vale, vale Allí me marca algo Hostias Es que no veo un carajo, ¿eh? No veo na' No veo na' Y yo he intentado entrar por aquí, ¿vale? Vale Es por aquí A ver un segundo, pero Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Desaparece aquí, ¿eh? Coño, que no veo Mira, ahí me lo marca Y desaparece el hijoputa ¿Qué pasa? ¿Que está jugando al escondite o qué? Bueno, sé que está en esta habitación ¿Dormir? No quiero dormir Porque esta seguro que me violen Vamos, que me enviolina Seguro que me enviolina Vamos y... Aquí todavía no sé si está Implantado el tema de... Espérate ¡Cofre! No sé si está implantado todavía el tema de... Bueno, todavía El tema del de esto de... A ver, me dará para dormir Es que no puedo dormir tampoco, ¿eh? Hostias Es que tengo que coger de aquí algo Y no sé el qué, ¿eh? Por aquí tiene que haber alguna habitación secreta Seguro, pero seguro Vamos Copa Libros Cuenco Fuera Después de todo esto lo voy a tirar, ¿eh? Porque esto me pesa Hostias Voy a cagar en su puta madre ¿Pero qué coño tengo yo que buscar? ¡Me cago en su puta madre! ¡Lo sabía! Es que lo sabía que tenía que haber aquí una palanca Mira dónde está escondida, hija de la gran puta Tú, quita ahí ¡Ey, ey, ey! ¡Tú! ¡Ladrón, cabrón! ¿Cómo que quiero? ¡Oh! Me estás... Estás tentando a la muerte ¿O qué? ¿Me vas a amenazar con un cuchillo de mantequilla? Es que te voy a endiñar Te voy a endiñar, ¿eh? Tengo un nivel mejor Primero déjanos... Déjanos echar un ojo por aquí Una vez tengas lo que buscamos Puedes sacar el resto No, a este lo reviento Que me está amenazando Que me está amenazando a mí Hijo de puta No sabes con quién te está ¡Eh! ¡En tu puta madre! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, perro! ¡Toma, cabrón! ¡Menudo idiota! ¡Por claro que es menudo idiota! ¡Mongolo! ¡Que eres mongolo! ¡Daga enrunada! ¡Venga, pues me la llevo! ¿Y por qué no te puedo quitar la ropa? ¡Esto! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado un bajío o qué? ¿Te ha dado un mareo? ¡Ay, que no puedo quitarlo! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Coño! ¿Pero qué pasa, tío? ¡Tabulador! ¡No sé qué coño pasa Que se ha quedado pillado en el tabulador! ¡Salir! ¡Tabulador! Pues nada Pues nada Se ha quedado bugueado Se ha quedado bugueado Y encima no puedo Ni guardar, ni cargar Ni hostias ¿Qué estoy escuchando? Creo que la tía Tiene que ir Hacia algún sitio O algo Ah, ya se me ha acabado La entorcia No, no me deja ahí A ningún lado, ¿eh? No sé si es Si es que Tengo que esperar A que Esme Vaya hacia algún sitio Porque se ha puesto ahí como Le ha entrado un mareo o algo Así que no sé Y que no me deja hacer nada Bueno, pues Pues, pues, pues Vamos a salir Al menú principal No pasa nada Bueno, ya estamos aquí dentro Y lo que más me gusta del juego Es Esos pedazos de bug Que son típicos del Skyrim Le he dado a salir Bueno, aquí le doy a salir Y aquí pone Menú principal o escritorio ¿No? Le he dado a menú principal Y me ha mandado el escritorio ¿Vale? O sea que Una puta mierda Una puta mierda ¿Vale? Bueno, como ya sé Donde está la palanquita ¿Vale? Le damos a la palanca No puedo sacar nada A ver ¿Pero qué coño le pasa a esto? Oye, en serio Lo digo en serio Se me está bugueando todo esto Un montonazo Pero un montonazo A ver El 4 El 1 Y el 2 Vale, a ver 1 Arco Vamos a pegarle un flechazo A ese Porque ya que vamos a tener que pelear Contra él O sea que no consigo Pues nada Voy a guardar aquí Y vamos a coger La espada Y el escudo ¿Vale? Tú Rigodón ¿Cómo que quiero? Que te vayas de ahí Te lo he dicho ya dos veces Quita ya, hombre, de ahí Gilipollas ¿Qué quieres tú, da? Toma Toma Toma, perro Te he limpiado las amígdalas Ahora sí me deja moverme O espero, espero, vale Espero que me deje moverme Porque le he dado otra opción ¿Vale? Esta vez no le he preguntado Si está bien ¿Vale? Seguramente será eso Lo que ha fallado antes Pila de monedas ¿Cómo puede ser? Mira, aquí hay un montón de monedas Mira ¿Cómo puede ser esto? Es que esto es lo que no me gusta De los putos mod y mierda ¿Vale? Eh, mirad todas las monedas Que hay Todas las monedas Que hay ¿Vale? A ver esta Y No puedo cogerlas todas ¿Vale? Túnica de cultor Espérate O si puedo, ¿no? Es que me ha dejado coger Coño Es que esto lo voy a coger entero Vaya La de joyas que hay aquí Vale Lo he dejado vacío Y todavía hay joyas ¿Vale? Vale Hay algunas cosas Que sí se pueden coger Y otras que no Pero, hostias No me toque las narices Porque aquí hay un montón de oro Y no puedo cogerlo A ver ¿Cuánto tengo ya de dinero? 1.400 Uy Qué hipo me ha entrado 1.400 de sientes ahí ¿Vale? Vale Muy bien Muy bien Muy bien Monedica Quiero monedica Mesa de trabajo Es fazmalista Fasmalista Vaya nombre más feo Vamos A ver Voy a revisar bien Que pueda coger No Coño No Estante de libros Librería Librería Nada Voy a coger otra antorcha Porque no veo un mojón Que antorcha Vale Es que está en la mesa de fazmalista A ver Atributos No lleva ningún talismán Estilo de combate No lleva ningún talismán Es que todo es con talismán ¿Vale? Aquí Yo no sé si tengo un talismán O no Si lo puedo equipar ¿Vale? El talismán Vale Pues aquí ya creo que ya he cogido todo ¿Vale? Es raro porque una de estas grande La he cogido de aquí ¿Vale? Y no me deja coger más Y esta tampoco me deja cogerlas Nada, nada Venga, pues vamos Venga Vámonos de aquí Ya hemos cogido oro Y de sobra Bueno, de sobra Nunca hay oro de sobra Pero es suficiente Objetos Comidas Pastel Venga, pastelico Un pastelico rico Venga Y nos vamos ¿Vale? Nos vamos ya De aquí Y ahora cuando estemos En una mazmorra Volvemos ¿Vale? Porque como va Bueno, una mazmorra En el siguiente punto Donde nos lleve la misión ¿Vale? Porque como no quiero estar 40 minutos Ni una hora con el vídeo Pues lo que haremos será Hacer un pequeño cortecito ¿Vale? Y ver donde Nos lleva El resto de la misión Bueno chicos Ya estamos Muy, muy cerquita Mirad Me ha mandado A tomar por culo ¿Vale? Aquí A esta zona de aquí Nosotros estábamos aquí Me ha costado Relativamente poco El llegar ¿Vale? Así que no he tenido Que entrar En raje Ni cabrearme Ni cosas por el estilo Pero he descubierto Una cosa Muy Muy interesante ¿Vale? Yo cuando pego Hago muy poco daño Con este golpe ¿Vale? Pero sin embargo He descubierto Que tiene Más golpes ¿Vale? Por ejemplo Si vamos para adelante Tiene Esto Que quita un montón de daño Las tocadas Esta Después si le damos para atrás El golpe este ¿Vale? Son golpes cargados Hay que dejar presionado El botón del ratón ¿Vale? Pero está muy guapo Si vamos para la izquierda No, para la izquierda Para la derecha Pues mirad Rueda Y da ¿Vale? Y si vamos para la izquierda Pega un salto Y da Y estos Hacen un huevo De daño ¿Vale? Mucho más Hace como 5 o 6 veces más daño Del que hago normalmente Mira, mira Esqueletos ¿Vale? Esqueletos Mirad Con este ¿Vale? Mira Mirad Lo pongo que le he quitado ¿Vale? Y ahora mira Toma Eliminado Me ha quitado vida Porque mi defensa Es una mierda Este está con las flechitas ¿No? Este está con las flechas Mierda Mierda Coño Muérete ya Joputa Coño Se me Se me ponía detrás Se me ponía delante Yo no sé cómo coño Lo ha hecho Pero me ha equivocado Casi todos los ataques Bien Vamos a comer Una empanadita O algún pastelito ¿No? Un pastelito ¿Vale? Que me vaya recuperando vidita Poco a poco Espera Voy a darle Un poquito más de Puerro Venga Hay un poquito más de De potencia La curación Tengo que ir para allá arriba Voy a guardar Que he guardado antes Pero siempre es bueno Guardar cada dos por tres Por si acaso ¿Vale? La espada Voy a tener que mejorarla ¿Vale? Vale Voy a tener que ir para acá ¿No? Aquí hay un teletransporte ¿No? Un teletransporte Bueno Un viaje De esto de Bueno Antes que nada Voy a explicaros Lo que ha pasado ¿Vale? Porque Cuando hemos salido De la casa Yo he tenido que volver Otra vez a la casa Para hablar con Esme Y darle una tatuilla Con unas inscripciones raras ¿Vale? Después Hemos tenido que ir A un museo Para que nos dijese De qué se trataba Esas inscripciones Y Después He tenido que descansar Un día Y venir para acá Para encontrarme aquí Con Esme ¿Vale? Ese es el resumen Ya está Ahí estás Oh No tienes idea De qué feliz Estoy de verte Este lugar Me da las calzas Tiene mucho Shailangar Ah De verdad No sabías Shailangar Es una especie De Una legenda O Es En general Translata De De Simplemente Si una alma Queda este mundo Queda detrás Un eco De verdad Obten Conocimiento Sobre Enderal 8 de 40 Vale Vale Tenemos que ir Hacia el castillo Vale Pero antes Voy a soltar Cositas Vale Voy a soltar Muchas cositas Por aquí Daga enrunada Porque esto pesa El martillo Lo voy a coger Porque Hace 48 De daño 48 Una bestialidad Túnica del cultor La suelta aquí Anillo del elementalista Y yo creo que Ya está Venga Venga Eh Cuidado con la espadita Que pincha Eh Vale Vamos por aquí Hostia Vale Vamos a ver Donde está El castillo Joder 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 No podíamos haber quedado más cerca Tía No podíamos Vamos Tenemos Ahora ir para allá Que es una auténtica mierda Como me encuentre con osos Voy a morir Porque me marca Es que me marca Dos puntos Un allí Que es el correcto Y otro atrás Que será S Digo yo Yo estoy cansado Es por aquí Si es por aquí Y después Camino Bueno No hay camino Para arriba Bueno Pues nada Pues vamos a hacer aquí Un pequeño cortecito Igual que antes Y cuando ya estemos En la Cueva O donde sea Lo que Donde me mande La tía esta Pues ya volvemos Vale Bueno chicos Ya estamos Casi Casi Vale Aquí he matado A unos cuantos Fantasmas Un par de fantasmas Aquí he tenido que tirar Cosas Vale Porque ya estaba Con el peso Al máximo Aquí un cofre Hay que tener mucho cuidado Ahora aquí Vale Porque Es que aquí Van a reventarme Vale Van a reventarme Aquí seguro Seguro Coño con el hipo Joé Mira, mira, mira Mira, mira Toma Toma Mierda Coño Pero quítate De en medio Es que Es que le he dado A ella Es que le he dado A ella Coño La toma por culo Joé Vale Es por allí Joder Es que esto Es grandísimo Vale Esto es muy grande Y no sé Por dónde tirar Lo que no quiero Es encontrarme Con un puto Hombre lobo A ver Mapa Vale Supuestamente Ya estamos Llegando Pero es que No hay camino Eh Vale Allí se ve Es allí Vale Pero no hay camino O al menos Yo no veo camino Para subir Voy a tener que ¡Ey! Tu puta madre Coño Oso, oso, oso Oso No Don, no Don, no Hijo puta Cuidado Esme Cuidado Esme Tu puta madre Esme Defiéndeme Hijo puta El oso Venga Huye oso Cabrón Huye de la tía No de mí Huye de la tía ¿Qué coño es ese? Esme Esme ¿Dónde estás Hijo? Vale 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 Voy a coger Salud No A ver Salud Maná Tengo muy poco maná Así que Maná Y recuperamos la vida completa Ha venido al pelo ¿Vale? Seguramente Esme Ha matado al oso Coño Me ha parecido ver algo allí moverse Esme Ha matado al oso Y me ha dado a mí la experiencia La justa Para subir de nivel Y ha venido todo Pero vamos A ver Peso No No puedo coger nada de peso Porque mirad Tres De peso Me queda Vale Tres Así que voy a empezar ya A soltar A A vender cosas o algo Porque el peso lo tengo ya Al límite ¿Vale? Ah mira aquí 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 está el camino Que coño Coño puto El zorro Vamos Voy a hacer un pequeño barrido Aquí Para ver que puedo tirar Porque tengo demasiadas cosas ¿Vale? La espada argentita Esta me la voy a guardar Porque está muy guapa Me gusta mucho Pero es que pesa también mucho Arco Aguamiel Es que esto cuesta mucho dinero ¿Vale? Ah El pellejo Pierde ciervo Vale Pierde ciervo Lo tiro Pierde los bolotiros Pierde vaca Lo tiro La taza La tiro Moneda No Esto no lo voy a tirar Ni de coña Vamos Clavos Lo tiro Caja de herramientas La tiro La botella vacía Vale Tres setenta y seis Toma ya Tres setenta y seis De peso Y vamos Esme Esme ¿Dónde estás? No sé dónde coño Está la tía Esta ¿Dónde coño Se ha metido? Joder Es que Si no voy con ella Oye muchacha Vamos Que estás Agilipo Ya perdía Y se queda atrás Tío ¿Qué pasa? ¿Que te está entrando El canguelo ¿O qué? Venga ya, venga Ya he hablado contigo Ah, si no quieres venir No venga Que te den por culo Joder Lo tengo yo Lo tengo yo que hacer Siempre todo Ah, pues nada Aquí es donde me apareció El lobo ¿Eh? Es ahí arriba Es por aquí, ¿no? Es por aquí, ¿no? Digo yo Yo voy subiendo Eh, eh, eh Sangre Un rastro de sangre Por si acaso Una estatua gigante Ahí hay enemigos No Voy por aquí Joder Está muy guapo Está muy guapo El escenario ¿Vale? Está muy guapo Mirad Que chulada ¿Vale? Es que Es epiquísimo Es epiquísimo La ambientación Epiquísima La ambientación ¿Vale? Mirad Es epiquísimo Hay un muerto viviente Un fantasma Muerto viviente Un fantasma Que saque a los huesos No te flipes Anda ¡Eh! Coño Susto me has dado Me cago en tu puta madre ¡Coño! ¡Hija puta! ¡Uh! ¡Eh! ¡Que me mata! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Bicho! ¡Fuera! ¡Hijo puta! ¡Que me mata! ¡Ahí! ¡Recuperando vida! ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado Esme cuando me ha venido Por detrás Cuando la he visto por detrás Digo ¡Hostia! Es un guerrero Que me va a meter Pipín, pipín Por el ojal Vale La vida se le recupera Poco a poco Vale Bien ¡Su puta madre! Aquí no gano yo Para sustos ¿Eh? Aquí no gano yo Para sustos Vale Supuestamente Ah, vale Este es el camino Este es el camino De aquí Un camino Un poquito accidentado Pero este es ¿No? Está lleno de zorros ¿Eh? Mira, mira, mira Ya me lo marca Ya me lo marca Y esto Me viene perfecto Porque esto es Para aumentar El peso Que puedo llevar Encima ¿Vale? Y es Se llama Garra de hielo ¿No? Garra de hielo Eh, ¿qué hago? ¿Qué coño me he tomado? Vale 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 Venga, vámonos ¿Requiere una llave? ¿Estúpida? ¿Te has traído la llave ¿O qué? ¿Cómo que yes? Casi Eh Tu puta madre Coño, ¿por qué me atacas a mí? Déjame en paz Oh Oye, hostia Me ha pegado Y no ha guardado la partida Me ha dejado así Espérate un momento Que ahora me levanto Espérate un momento Que ahora me levanto Con tu puta madre Que hostia me ha dado Y mira de aquí Otra vez Otra vez Otra vez Bueno, pues nada Pues Yo como llevo ya mucho tiempo jugando Pues ya es hora de un descansito Que siempre hay que tener un descansito Después de un Un cierto tiempo jugando ¿Vale? Y nada Voy a guardar la partida Aunque no sirva para nada Pero bueno Para el próximo capítulo Lo que haremos será Intentar entrar En el puñetero castillo Y ver si está La mierda de la tía Está la tara A ver si la recuperamos Y por fin triunfa el amor Entre Esme y Tara ¿Vale? A ver si por fin El amor triunfa Y a mí me dejan tranquilo Ya que estoy recibiendo Hostias por todos lados Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!